Ya tenemos la primera escena poscréditos del capítulo número uno de la temporada seis, sabemos que el final de la temporada quinta fue épico, se destruyó la ciudadela, Rick Morty se fue a más allá de todas las dimensiones conocidas donde haya un Rick, y en esta temporada nos enteramos que Rick, el Rick del abuelo original del Morty, que acompaña a Rick Sánchez, el protagonista de la serie, en todas estas aventuras, en estas cinco temporadas, es el Rick que asesinó a la familia de Rick, bueno, vamos a ponerlo así, el Rick más inteligente de todos, al que no le interesó viajar por todos los universos, conociendo realidades alternas, viajando al pasado, al presente, al futuro, no le interesó todo eso, y prefirió a su esposa y a su hija, y el Rick que asesinó, que le manda esa bomba para asesinar a esta Diane y a esta Beth, es el Rick abuelo del Morty, que hemos estado viendo en estas aventuras, y en la cena poscreditos vemos como el Rick malo regresa a su tierra original, esto porque el Rick bueno reseteó todas las realidades, y esto ocasionó que tanto todos los Rick como los Mortys, volvieran a sus universos de origen, vemos que él se sorprende porque la tierra está muy cambiada, porque él no sabe que temporadas pasadas Morty, pues contaminó a toda la humanidad, siendo que se convirtieran en estos monstruos amorfos, y el único sobreviviente fue su papá Jerry, que se convirtió en este Jerry, pues muy rudo, ¿no? Muy badass, Jerry se sorprende de ver a Rick, y Rick le dice que si él ha visto a una versión de él más vieja, y a su hijo Morty, él dice que sí, que los odia, entonces le dicen que por qué si ambos odian a estos dos, por qué no se unen y los acaban, cosa que Rick malo le dice que no, que él aprendió a nunca más volver a ser equipo con nadie, y en eso en lo que está hablando, para sorpresa de todos, Jerry le desgarra la garganta, y este Rick en vez de asustarse se sorprende, dice wow, nunca pensé que tuvieras el coraje para hacer esto, pero él sana, sabemos que todos los Ricks han sido modificados genéticamente para mejoras, para ser super humanos, y sana, y en eso le empieza a disparar, y dice francamente no sé por qué estoy aquí, pero lo va a averiguar, o sea, se queda con la incógnita de por qué volvió a su tierra original, sabemos que este Rick malo no le importa a su familia, no le importa a Beth, Diane, esta, este Jerry, mucho menos Morty, pero está con la duda de por qué volvió a su universo original, y así termina la primera escena post créditos del primer capítulo de la temporada 6 de Rick and Morty, que se ve que se viene con todo, porque el primer capítulo nos sacó un montón de cosas del canon increíbles.